Dos laviditas de gel, dos laviditas, 5 centímetros de silencio, lo bajamos aquí, dejamos que impusione un poquillito. Lo ponemos dentro de la coctelera y ahora sí. Dos centilitros y medio de infusión. Y tres centilitros de puré de franco saboní. Dos y medio de infusión. Es que no me han invitado, a mí me han invitado a competir en la guerra, yo no quiero convivirlo. Me han invitado a competir. Me han invitado, pero no viene. Me han invitado. ¿Puedo pasar de mí? ¿Está invitado? Cuidado, de la misma marca. Gracias.